Sonia, con tu vestidito, venga, saluda, Mili, Chusquete, Sarita, ¿qué estás comiendo? ¿Qué te he pidao? Lo confesamos. Venga, que llegamos, que llegamos. Venga, que hay que sacar el menú. Que llegamos. Venga, quedan 20 minutos y salimos, está todo preparado. Venga, Virgi, tía grande, se te espera. Las tortillas. A ver, un momentito, apartadme tortillas que ponemos aquí. Don Antonio, pon el quetzup. El chávez, sal, venga. ¿Qué arte? Don Miguel. ¿Qué pasada? Atentos, a mano, no aumentados. Esto solo se hace por amor. Venga. ¡Qué locura! ¿Qué te parece, Virgi? Impresionante. Esto. No nada antes. Esto. Venga, Gómez. Y Don Rubén, que sigue con su tarea. RQR. Don Miguel. Y la cocina echando humo. Gracias. Gracias. Gracias.